Señor, voy muy bien ante ti, para pedirte por todos mis hermanos en la calle, en especial por Cosco. Señor, dale un encuentro contigo, como lo hiciste conmigo, que ellos entiendan que tú eres la verdad y la vida. Señor, dale entendimiento, cuídalo de las maquinaciones del diablo. Señor, ten misericordia, envíe un vallado de ángeles que los protejan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo respiro el aire que la vida me da y vos por el que me quita, la R15 grita y vas para donde nadie te visita. Mere Fader, yo estoy harto de escuchar la misma lata, fulano quiere meterte, estoy desprestido, está trata. Mere, hermano, yo quiero estar tranquilo, cocodrilo, pero si hablan de matarme en ese flow yo no vacilo. Le doy medio culo a Mato, pa' que salga, que los busque, que asegura nunca verte y que de ti ni me preocupe. La vida es una copia, ya yo tuve pa' mi fortuna. He visto a mi sicario desde que he estado en la cuna, he visto a loco ladrar como dueño de la luna. Pero cae la noche y la muerte los vacunas. Esto es sencillo, cualquiera se presta pa' jalar el gatillo. Y la historia termina como la del estrujillo. Y el don de a dos le dijo, hijo, de la calle corre o termina muerto como Coco a este torre. Y Coco, pobre los ojos, que Dios te está hablando. Tú no te imaginas de lo que te está librando. Yo siento que ya lo pa' ti algo está atramando. No es lo mismo que tú tienes, Coco, que te estén tirando. Yo sé que yo tengo la doña, también tengo el nene. Pero estos enemigos unos bajan, otros que vienen. A mí no me conviene estar así, pero el que se revela me meten a mí. Y esto es quien me va a pagar la escuela, el nene Coscuyuela. Yo sé que estoy bregando mal, pero cambiarle estas alturas por tu forma de pensarle como yo. Dejarlo todo pa' buscar del nazareno, sabiendo que después la calle me va a tirar veneno. Coco la calle, te quitan la calle, nada te has devuelto. Mira tu tollo, mi sangre, eran hermanos tan muertos. Coco la calle, te jala, Coco la calle, ta ñoña. El pana tuyo te mata y si te quedas con la doña. Abre los ojos que estás ciego, what's up, despierta, gana. Pierde tu hijo, tu familia y al final tú sos en vano. Si no me crees, Coco, dale un cola en chaca. Pa' que te diga que se siente si te mata nunca el mano. De sangre y el sufrimiento viene al rato. Y los panes tuyos se te visten de mi lado. Chico Coco, siéntate que quiero contarte. Que anoche me llamó Tito el de Juan Amato. Y me dijo, bro del mío, papi, estoy infernal. Tengo mis panas y ninguno me ha venido a visitar. Que si combo, que si chavo, que si guagua con los clavos. Que uno tiene un par de pesos y te sigue en 20 rabos. Que si matan, que si rocas y te tocan los acabos. Que tú quieres ser los jefes, nadie quiere ser el esclavo. Chico Coco, papi, no te vuelvas por la movie. Que en la fe te cuando caes con sus lloras los más bravos. Y en cada pueblo hay un barrio y en cada barrio hay un punto. Y en cada punto se mata, pero de eso es que se trata, papá. Recuerda, Fadel, que tú te puedes mover, pero esta calle a ti te hizo. Y esa sí te vio crecer la inconsecuencia. Me siento, escribo un tema de violencia. A veces me aborzorno porque sé que soy mala influencia. Te lo juro, brother, que yo no sé ni qué escribir. Si siempre me piden lo mismo, de matar o de morir. Que si la haca, los kioscos, que si se vende y no se fía. Y antes que yo era famoso, nadie me quería. Nadie me llamaba, yo andaba solo. Es más, yo era feo. Ahora es diferente que fui yo el del vaqueo. El de las gatas, las vacas, el de los peines pa' las vacas. Ya yo llegué hasta aquí, te juro que nadie me saca. Yo estoy bien, mi hermano, y se le agradece la intención. Y espero que al igual que yo mantenga su oración. Chico, Coscu, abre los ojos. Tú no entiendes que Dios es el que te está hablando. ¿De qué te vale tu paca? ¿De qué te vale tu vaca? ¿De qué te vale tu punto si tú hueles a disfruto? Si cuando más te ranqueas, te visitan los deldeas. Cuando te toca la fea, te dice, se olvida todo el mundo. Chico, Coscu, no te vuelvas, todavía estás a tiempo. ¿Qué tú quieres que te maten o te pases como a tiempo? Que inocentes lo encerraron y no cometió la falta. Que tenía cien amigos y solo dos le mandan cartas. Mira, Coscu, yo creía que en la calle yo la amaba. Y la vida lentamente, poco a poco, me quitaba. Hoy estás pegado y mañana todo se acaba. Y en la noche yo sentía como el diablo me jalaba. Y me decía, ponte los collares, vente a culú. Mata a tu gallina y te saco el repulón. Mira, Coscu, yo te quiero y te hablo rey. Esos son demonios que se visten como reterún. Abre los ojos, lee Biblia que eso lo dice Pablo. Coscu, estamos con Dios, cuestamos con el diablo. Y aunque me digan loco, mi camino es eterno. El tonto se ve lindo, pero es el del infierno. Mata a tu gallina y te saco el repulón.